Hola a todos máquinas y maquinotes y bueno os vengo a comentar un problema que he tenido y por eso no me vais a oír durante el resto del vídeo tanto en la partida que suba de Counter Strike y en el próximo vídeo de Assassin's Creed Revelation porque ya lo tengo grabado también no sé que me ha pasado que se ha tenido que corromper el audio y solo se oye el audio del juego pero el audio o sea mi voz no se oye no sé por qué así que solamente os lo digo para que lo sepáis si no me oís es porque está el archivo corrompido se han descargado en un formato muy raro mejor dicho o sea se ha grabado en un formato muy raro M4A no sé qué formato será pero bueno en el próximo vídeo intentaré ya que me oigáis que tenga ya resuelto el problema porque es que me parece extrañísimo ese formato es que no lo he visto nunca en mi vida así que bueno perdonadme chicos os lo vais a oír la voz de la voz de coño joder como estoy el audio del juego y mi voz pues hasta dentro el próximo vídeo porque van a ser dos vídeos lo que no me vais a oír el próximo ya me iréis seguramente así que nada lo que digo al final de los vídeos espero que os guste el vídeo que lo botéis con xfab y ya sabéis que ayuda mucho mucho y nada nos vemos en el próximo vídeo adiós y ¡Suscríbete! 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 Gracias.